El delantero Marcelo Martínez no marcó en la goleada de Bolivia, pero se mantiene como puntero en este apartado. Neymar sí lo hizo y se colocó a un gol, en tanto Lionel Messi es tercero con seis dianas. Otro argentino, Lautaro Martínez, tiene cinco, al igual que el uruguayo Luis Suárez y el ecuatoriano Michael Estrada.